El sonido de las hojas Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de comenzar la segunda temporada del sonido de las hojas Y en este primer episodio vamos a estar charlando con Sebastián González Sebastián es escritor de la ciudad de Gualeguaychú, recientemente publicó su novela Alambradores Una novela que fue premiada con el premio Fraymocho, el principal premio galardón a la literatura de aquí de la provincia de Entre Ríos En este caso en la categoría novela Además de hablar sobre Alambradores vamos a estar hablando también sobre la tarea que está desempeñando Sebastián En la ciudad de Gualeguaychú al frente de su propia editorial que es Palo Santo Una editorial bastante nueva que está publicando a diferentes autores Y que Sebastián está haciendo un interesante trabajo desde la función de editor además de escritor Vamos a charlar con Sebastián Hola Sebastián, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Valentín Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio y venir un poco a compartir un poco tu experiencia como escritor y también como editor Gracias a vos por la invitación y gracias a toda la gente que está detrás de cámara Que es bastante Bueno, Sebastián, queríamos un poco charlar sobre esta experiencia que fue escribir Alambradores Esta novela premiada y que está dando sus pasos, digamos, circulando el libro y empezando a darse a conocer ¿Y cómo fue un poco que se te ocurrió o que empezaste a imaginar esta situación de un grupo de trabajadores rurales, de alambradores En un espacio, en un sitio, en un lugar un poco desconectado de la realidad externa y que, bueno, que tenían que empezar a esperar? Sí, bueno, la novela comienza con una frase, que es la frase inicial de la novela que dice El fiero les partió la oreja de un bolazo Esa fue la primera frase que a mí se me ocurrió Casi siempre que escribo empieza así, por una frase que no sé bien de dónde viene Y que la, como que la vengo repitiendo durante varios días Y me siento a escribirla Y eso decanta en lo que, en las primeras 30 páginas de la novela Que se escribieron automáticamente Después de la frase ya tenía el ritmo de la primera frase y empecé a escribir El tema que no sabía bien a dónde iba la novela Sabía que había cinco tipos ahí, sentados, tomando mate Pero no tenía la trama Tenía el ritmo, el lenguaje, muy claro, pero no tenía la trama Y entonces me puse a pensar, ¿qué le pudo haber dicho el fiero? ¿Qué bolazo le pudo haber dicho el fiero? Entonces recordé una experiencia personal Cuando trabajaba en una obra que hacía de sereno En donde yo trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde Y la empresa había parado, me acuerdo, 6 meses Y me pasó que llegaron las 6 de la tarde y el sereno no aparecía Que me tenía que relevar a la noche Y pasaron las 6, las 7, las 8 Yo lo llamaba al sereno y no aparecía Entonces me puse a pensar que no iba a venir más Que me iba a tener que quedar ahí indefinidamente, digamos Porque no tenía cómo comunicarme con la empresa que había parado Y fue una sensación muy fea esa de tener que quedarme ahí esperando Porque a la vez yo tenía miedo de irme Y abandonar el puesto de trabajo Y que viniera alguien, cayera alguien Y no me viera ahí, que me echara Incertidumbre Incertidumbre Y la responsabilidad Y la responsabilidad, claro Y entonces escribí un cuento al otro día En el cuento el tipo quedaba Se moría, digamos, esperando ahí Pero era malísimo Y quedó ahí el cuento Y entonces acá cuando me puse a pensar ¿Qué le pudo haber dicho al fiero? Dije, ya está el bolazo este Que el patrón va a venir a buscarlo y no va a aparecer Y bueno, ya estaba la trama La trama de la novela Y así surgió la idea, digamos Que igual el tema de la trama para mí es secundario Siempre que escribo la trama me parece secundario Me interesa más el ritmo El lenguaje Que sea creíble No me basta con que la novela transcurra en Gualeguaychú Y nombrar algunos lugares de Gualeguaychú Yo creo que los personajes hablen como hablan los gualeguaychúenses Me parece que ahí está la verdadera La verdadera credibilidad No nombrar lugares al azar de la ciudad y listo Entonces ahí está todo el esfuerzo puesto en el lenguaje Y de esa palabra que era bolazo Surgieron después un montón de otras palabras Que son totalmente entrerrianas o entrerrianismos Podríamos decir A lo largo de toda la historia, de toda la novela Incluso cuando se enojan, cuando discuten Discuten en el trerriano Por decirlo de alguna forma Los protagonistas Sí, a mí Quizás el halago más grande que me han hecho Es que es una novela imposible de traducir Y eso a mí me gustó muchísimo Porque es la idea Me imagino un posible traductor yanqui Leyendo Le partió la oreja de un bolazo Y tenés que pasar eso literalmente Le partió la oreja de un bolazo ¿Qué habrá querido decir? Y sí Los modismos que aparecen Es de otra forma de hablar Lo que uso yo Y usa la mayoría de la gente Y está esa mezcla De un poco de Palabras del ámbito rural O suburbano Y también urbano ¿No es cierto? Sí Hay una mezcla Pero que son palabras que usamos nosotros Cotidianamente Los alambradores No hay gente de campo en esta novela Claro Hay gente que vive en la ciudad Pero que trabaja en el campo Entonces ahí hay una mezcla De Si bien hay gente de los alambradores Que tuvo infancia en el campo Que iban a cazar Es gente de ciudad Y capaz que ahí se usa Se hace la mezcla Digamos Entre lo rural y lo urbano Y bueno Este grupo de alambradores De trabajadores Queda ahí en el medio del campo Y hay una cosa Me parece un recurso Que está Muy interesante En la novela Y es que bueno Vivimos en un tiempo Donde todos estamos Interconectados Comunicados Donde Tienen ciertas particularidades La forma de vincularse Entre las personas Pero bueno Este es un lugar aislado Donde no hay señal de celular Donde Claro Las cinco personas Que están allí Tienen que empezar A comunicarse entre ellos A charlar Tal vez de cosas Que no hablan Cotidianamente Y a plantearse Discusiones Que tal vez Estaban postergadas O problemas cotidianos Digamos Que van aflorando De otra forma ¿Cómo es un poco Esa tensión? Podríamos decir Están en el campo Pero pareciera Que estuvieran En una isla desierta Digamos En el medio Del océano Sí En realidad Necesitaba ubicarlo En el campo Para alejarlo Que sea difícil El retorno A sus hogares Digamos En realidad No están lejos En la novela Se dice 100 kilómetros Está bien 100 kilómetros Es mucho Para ir a pie Pero Lo que le posibilita A ellos irse Es el miedo El miedo De que regrese El patrón Y no encontrarlos Ninguno quiere perder El puesto de trabajo Y si bien son Bocones entre ellos Y agresivos Hay un miedo Inconsciente al patrón Y eso es lo que lo hace No irse En realidad Podrían haber estado A 20 cuadras de la ciudad Y capaz que tampoco se digan Por el miedo Así que el campo Está puesto Si bien está puesto Por la distancia Para hacerlo un poco creíble Podría haber pasado Capaz en cualquier lugar No solamente en el campo Y ahí Esa situación Podríamos decir De aislamiento Empieza a tensar Un poco La relación Entre las personas Pero vos también Hablas mucho Del vínculo De esas personas Que no están Que no son No viven en el campo No viven en la ruralidad Pero sí que tienen Estas vivencias Que decías Está presente Permanentemente La naturaleza Desde Cómo se vincula El ser humano Más allá de este grupo Con la naturaleza Con las aves Con lo que pasa alrededor Con el monte ¿Cuál es un poco También la actitud No solamente agresiva Entre los propios Trabajadores Y si no también Hacia la naturaleza Y el entorno? Sí Sí, bueno Todo el tema Eso de la naturaleza Y eso También viene un poco De mi infancia Con mi viejo Íbamos mucho A cazar Pájaros Sobre todo Y que está mal Cazar pájaros Claro Pero uno Toma conciencia De grande Cuando es chico No tiene esa conciencia Y es hasta un juego Y divertido Entonces Los alambradores Hacen prácticamente Exactamente Lo mismo Que hacía yo Cuando era Cuando era adolescente Cazan pájaros Van a cazar Esa es la relación Que yo tenía Con la naturaleza Cuando era chico Luego la cambié ¿No? Uno toma conciencia Y empieza a respetar La naturaleza Pero hay mucha gente Que no Que no la respeta Y sigue Haciendo todo Lo que hacen Los alambradores Y creo que En este contexto No le queda otra También Tienen que sobrevivir Tienen que comer Se le está acabando La comida Y tienen que cazar Pescar Así que En ese caso Me parece Que está justificado Que lo hagan Y bueno Y no solamente Tener que convivir Con la naturaleza Con las dificultades Que también Les pone la naturaleza Sino también La naturaleza humana Esto de que Bueno De que empiezan A discutir A aflorar Tensiones De distinto tipo Tensiones laborales Tensiones sexuales Tensiones Existenciales Podríamos decir Un poco Sin contar mucho Sin espoliar Como se dice hoy en día La novela Empiezan a generarse Algún tipo De discusiones De conflictos Entre los personajes Sí Eso viene De dos cosas Una de conocerse Y tener que convivir A la fuerza Y otra De Que esto me di cuenta Después de escribir la novela Que yo decía ¿Por qué es tan agresivo El lenguaje? Y me di cuenta Trabajando en obra Que cuando no está El jefe El patrón Alguien tiene que tomar El control Y generalmente Como estamos todos En la misma Somos todos obreros Se empiezan A hacer chistes Digamos Que acá aparece mucho El chiste doble sentido Y la finalidad Del chiste doble sentido Es mostrar Quién es el más vivo Dentro de una obra Quiere decir Que si no está el patrón ¿Quién manda Cuando no está el patrón? Entonces ahí empieza Con los chistes doble sentido A ver quién es el más vivo Para ver quién es el que manda ¿No? De alguna manera simbólica No mandar De darle actividades Pero sin imponerse Sobre el resto Entonces todas esas malas palabras Esos chistes doble sentido Que aparecen No es nada más que Un juego del lenguaje Para demostrar Quién es el que manda Y a veces se pone violento Pero no deja de ser un juego Y después las otras Tensiones que existen Es propia de la convivencia Que estar con persona Desconocida Un compañero de trabajo Es una cosa Sabiendo que vuelve a tu hogar Y otra cosa Estar Mucho tiempo En la novela No se define el tiempo No se sabe cuánto tiempo están Pero están mucho tiempo Y se tienen que ver las caras Las 24 horas al día Entonces sí Surge A veces esos chistes Se van un poco de mambo Se ponen pesados Y por eso surge La tensión Y eso que decías Del tema De la convivencia Del tiempo De tener que empezar A hacer cosas Que no solamente Tienen que ver con el trabajo Ahí pasa En los primeros momentos En el primer transcurso De horas Cuando la gente Ya se empieza a aburrir Y que no sabe qué hacer Lo primero que hace Es tratar de volver a trabajar Para que se les pase rápido Claro Como para que se pase El tiempo ¿No es cierto? Quieren agarrar las palas Quieren empezar de vuelta A trabajar Capaz que ya no hay luz Pero bueno Es como que Hagamos algo Para no tener que hablar Esto Sí, sí Y para matar el tiempo Claro Eso pasa Cuando uno está trabajando Y de golpe No trabaja Por X motivo Que se hace interminable El tiempo Te pone a pensar Ahí está como No sabés Está en un contexto Que no es Al que va a ese lugar Por eso Automáticamente Se quieren poner a trabajar Claro Después miran Y ven que está El delegado Y el otro Ahí descansando Y bueno Ya está Hasta un punto Trabajamos Después tampoco Somos pavote Bueno Ahí En la novela También lo planteás Hay Hay un personaje Que es una especie De delegado Gremial Ahí Sindical Y bueno Que un poco Representa Podríamos decir A otra persona Que no está en la escena Pero que O por lo menos No está En la situación Del aislamiento Pero que es Un sindicalista Bastante cuestionado Podríamos decir Lo que es La burocracia sindical Ese modelo Por ahí De sindicalista Cuestionado Y que bueno Está latente Ahí esa Esa situación No solamente Está el factor Humano La naturaleza Sino que también Está un poco Yo creo que lo planteás A lo largo del libro Es la relación Laboral Digamos Las condiciones De trabajo ¿Cómo condiciona También El trato Entre las personas A veces Las malas condiciones O las condiciones Adversas En lo laboral En este caso El delegado Que es el fiero Es un delegado Que no funciona Como delegado Es un tipo Que le han hecho Que tiene Que una persona Superior Por encima De su compañero Y no hace bien Y no hace bien Su trabajo Lo malo del fiero Que él no se identifica Como obrero Sino como patrón Y un obrero Está clavado ahí Igual que todos los otros Y esa es un poco La bronca Que el otro Le tiene Que no reconozca Que es parte De ello No me acuerdo Qué más me preguntaste No, esto De cómo Las condiciones Laborales Cómo Vas describiendo Mucho A lo largo De toda la historia De que Es una vida Sacrificada La del trabajador En este caso Rural De un alambrador Que no es una vida Sencilla Es una vida Muy sacrificada Y que las condiciones De trabajo Son duras Son adversas Son difíciles Y que eso También condiciona Mucho Cómo se relacionan Las personas Entre sí Sí Sí, sí Es Yo buscando En internet El tema De alambradores De alambradores reales Digamos Trabajan en condiciones Extremas Como está en la novela Así pintado O sea Viven en casilla Algunos en casilla Otros Tipos de toldería Hacen unos toldos Y no tienen baños No tienen luz eléctrica Están en condiciones Muy precarias Y hay Una sensación De querer romantizar eso Que incluso En el epígrafe Del libro Aparece una Una frase De Permitímelo Sí Hay una frase Acá En el epígrafe Que es de Jorge Cuadrado Que es un artículo Que salió en Infocampo Que dice Un gran estanciero Se sentiría feliz De llevar A un campamento De alambradores A algún empresario Europeo De visita La experiencia Sería Como de un safari Este epígrafe Yo cuando lo vi O sea Esa frase No podía creer Está comparando A los alambradores Con animales Básicamente Y la visión Del europeo Que tiene que venir Y mirar esto Que es lo novedoso Y bueno Y en el artículo Lo pinta como algo romántico Dice Que más quiere la gente Que dormir a la intemperie Bajo las estrellas Andá vos Andá vos A dormir a la intemperie A los alambradores Y eso también A mí a veces Me genera curiosidad Que la gente Por ahí Algunos comentarios Que le parece Que la novela Tiene un lenguaje fuerte Y se alarma Por las malas palabras Y no se alarma Por este epígrafe Que es real Y hay gente Que piensa así Me parece muy loco Que sigamos teniendo Ese tabú Con las malas palabras En la literatura No digo Que yo voy a andar Puteando Por la ciudad Todo el mundo Pero es literatura Y tiene un contexto Que lo enmarca Y me parece Que en este caso No es tan mal usada ¿Y cómo fue un poco Involucrarte Con el ambiente Con el ámbito De los alambradores? ¿Hubo un trabajo De investigación? ¿Pudiste conversar Con alguien Que esté en la actividad Digamos Dentro de ese mundo? ¿Cómo fue un poco Poder construir Ese mundo posible Para esto Que es una ficción? Y que bueno Uno que tuvo la oportunidad De leerlo Es totalmente creíble Uno se cree realmente En los personajes La historia El contexto Ese mundo Que es desconocido Para muchos La investigación Que hice Fue leer por internet Muy poco Después la experiencia Alambrador También La he tenido yo Porque Mi viejo Trabaja en la construcción Y también A veces Hay que Cuando él limpiaba Los terrenos Y todo Íbamos a alambrar No a alambrar campos Pero sí lotes O sea Que sé lo que es Tensar un alambre Que se corte el alambre Que te chicotee los dedos Entonces toda esa parte La oral yo más o menos La tenía clara Si bien no pasaba La intemperie Como esta gente Pero se puede imaginar Y entonces Viene de ahí De la experiencia Personal De la experiencia Vivida No, no No he entrevistado Alambradores Nada Pero Supongo que Está Bastante bien Retratado Bastante fiel A lo que es El oficio Alambrador Sebastián ¿Y cómo llegó Un poco La oportunidad La posibilidad De participar Del premio De novela Fraymocho Bueno ¿Cómo fue que te enteraste También que habías ganado Este premio Y qué significó Para vos En el recorrido Que estás haciendo Como escritor Yo no me acuerdo En aquel momento Me enteré Que era Fraymocho De novela Ya tenía la mitad De la novela escrita Cuando me enteré Y empecé a escribir La otra mitad Para tratar de llegar Incluso no llegaba Y se extendió el tiempo Un mes más creo Por justo Una pandemia Y entonces ahí La terminé Y vino un proceso De corrección Muy fuerte De sacar Tachando palabras De sacar capítulos Cambiarlo de lugar Algunos capítulos Y bueno Y la mandé Pensé que no iba a ganar Por el lenguaje Por cómo está contada Pensé que no tenía Ninguna chance Pero la posibilidad O sea La esperanza está Porque si no Nos mandamos Y bueno Y cuando Llegó Creo que fue El 30 de octubre Que yo sabía Que daban el resultado Y me llamaron A la mañana Y miro el celular Y veo que es de Paraná Y dije ya Ya está O sea ¿Para qué me van a llamar? Y fue una alegría Muy grande Lo que más me gusta Es que No solo ganar El Fraymocho Sino que gané Con un libro En el que yo quise escribir Que no lo pensé Para El Fraymocho Porque si lo hubiese pensado Capaz para El Fraymocho No hubiese usado Las palabras que usaba Lo hubiese tratado De suavizar un poco Así que ganar Con el libro Que yo quise escribir No es poca cosa Es poca cosa Porque ese libro Viene dentro de un proyecto De una idea De la literatura Que yo tengo Que Es bastante fiel A esa idea Así que Esa es una alegría Escribir el libro Que quise escribir Sebastián Otro de los aspectos Que Que te Describen No es solamente Por un lado El de escritor Pero por otro lado Es la función La tarea El rol de editor Que estás Desempeñando A partir De un proyecto editorial Que se llama Pablo Santo Que surgió allí En la ciudad de Boluaychú Y que bueno Está dando sus pasos también Y un poco Te quería preguntar también Y que compartamos Conocer un poco Cuál es tu experiencia Como editor Cómo fue que surgió No es cierto Qué está primero El escritor El autor El editor Fue una necesidad De De vincular ambas cosas En realidad Yo siempre O sea Soñé con la posibilidad De armar un editorial Pero primero Está la parte de escritor Y en el 2019 Surgió un poco De casualidad En realidad Necesitaba plata Y tenía que hacer Un libro mío Para venderlo Y sacar unos pesos Entonces se me ocurrió Tenía un libro ahí Medio terminado Ya que es de poesía Notaciones sobre un cuerpo Armé ese libro Me costó Porque no tenía ni idea De cómo armar un libro Lo imprimí Imprimí la tapa Y lo plegué Lo cosí al medio Y dije Pero a esto le falta Un nombre Un sello de algo Cualquier nombre Que sea Pero que identifique Que hay una editorial Y se me ocurrió Palosanto Y le puse Palosanto Hice muy pocas copias Y las repartí ahí A la gente que me lo pidió Y en eso se acerca Al que había visto el libro Melina Montenegro Que es una poeta De Guayuaychú Y me pide Me pide publicar Con la editorial Y bueno Estuvimos pensando Un libro de ella Lo armamos Lo maquetamos Y vino Cayó la pandemia Esto fue A finales de 2019 2020 Cayó la pandemia Y bueno Se suspendió el proyecto Quedó ahí No nos animábamos A largar un libro En plena pandemia Sin la posibilidad De poder presentarlo Y en ese momento Viene Emilia Villalba Que es otra poeta Ella sí se anima A hacer el libro Lo estuvimos trabajando Juntos Corregimos Corregimos poco Porque estaba Muy bien hecho El libro Y lo publicamos Y salió Y después Se fueron sumando Carla Olivera Después Vicky Veronesi Y así Se fue sumando gente Ahora tenemos Estamos trabajando En una novela De Pamela de Batista Que va a salir este año Y también En un libro De poesía De Martín Pucheta Así que tenemos Varios proyectos Y además De contarnos Un poco Sobre la experiencia De Pablo Santo De este proyecto editorial ¿No es cierto? Y de Darle oportunidad También a otros Autores A otros Autores que también Son de una misma generación Podríamos decir Jóvenes autores Que están surgiendo De allí De Guayu Si ven todavía No tienen Tal vez No hay un nombre Para formarlos Pero por lo menos Desde mi opinión Personal Yo creo que hay Un semillero Ahí hay una generación Una camada nueva Que está renovando Mucho la literatura Y está generando Cosas muy interesantes De esta experiencia Nos vamos Si querés A alguna recomendación ¿Trajiste algún libro Para recomendarnos? Sí Para que los seguidores De la serie Puedan leer Traje Dos libros De un mismo autor La piel de caballo Ricardo Celarayán Y La poesía reunida Celarayán Ahora o nunca Pero sobre todo Este libro La piel de caballo Que Celarayán Es un escritor entrerriano Aunque No se sabe En realidad Porque él mismo Jugaba con que era Salteño Y entrerriano Y a veces Tiene un poema Que dice que es uruguayo Y que como buen uruguayo Es francés Y que como buen francés Hace una mezcla Pero se cree que Está casi segura La gente De que era entrerriano Y yo cuando leí Esta novela La piel de caballo Me pareció que Esto es como Una bomba molotón O sea Es una cosa Que es increíble Ya como empieza La novela Es una locura La novela empieza Con Agárrenme Que lo mato Y así sigue Ese ritmo Lo mantiene Durante toda la obra Una tensión Del lenguaje Tremenda Muy entrerriano Por momento Al punto Que termina La obra Con una especie De zapucay O sea Ese nivel de locura Maneja en 100 páginas Y me parece Un tipo Que Que hace algo Novedoso Con el lenguaje Quizás este libro Sea confuso Uno lo lee Y no sabe bien Por momento De qué está hablando Pero tiene una fuerza Para contar Que te convence Y hay imágenes Muy lindas Así que por eso Traje Celera Rayan Porque me parece Un innovador Cuando leo a Celera Rayan Me dan ganas de escribir Y lo mismo Con su poesía Tiene una fuerza Descomunal A la hora de narrar Cosa que Que no es fácil hacer Mantener el ritmo Y la tensión En un libro No es fácil Así que La piel de caballo De Celera Rayan Bueno Sebastián Muchas gracias Por habernos acompañado Por las recomendaciones Y bueno Esperemos encontrarnos Próximamente Y seguir disfrutando De tu escritura De tu literatura Muchas gracias Bueno Muchas gracias Bueno Y les quiero compartir Un fragmento De la novela De Alambradores De Sebastián González Para comenzar A despedirnos Que dice así El fuego Les iluminaba Las caras Haciendo resaltar Las facciones De los hombres Eran rostros Eran rostros graves Curtidos Maltratados Por el frío Del invierno Y el sol Del verano Rostros que denotaban A excepción De Ojedita Y del Fiero Tal vez Que no habían tenido Una vida fácil Era como si A los 40 años Todos hubieran Envejecido De golpe Como si la vida Los hubiese despojado De todo rastro De juventud El mate Corría de mano En mano De boca En boca De vez en cuando Algunos sacaban El celular Para constatar Que efectivamente Se había hecho tarde Esta es la novela Alambradores De Sebastián González Publicada por la editorial De Entre Ríos Que se las recomendamos Y además Para este primer episodio Les queremos recomendar Otros dos libros La novela Al país de las guerras De Diego Angelino Esta es una publicación De la editorial De la Universidad Nacional De Entre Ríos De Duner Que reúne dos novelas Además de Al país de las guerras La novela Sobre la tierra Angelino es un autor Nacido en la provincia De Entre Ríos Que actualmente Reside en la Patagonia Y que en esta oportunidad Eduner En su colección Aura Reúne estas dos novelas Y las da a conocer Las publica Y las comparte Con nuestro público Como lo estamos haciendo ahora En esta recomendación La otra publicación Que les queríamos recomendar Se llama Anotaciones sobre un cuerpo Es un poemario De Sebastián González Con quien recién Estuvimos conversando Publicado por la editorial Palo Santo De la colección Vertical Y tiene una particularidad Este libro De poemas Es que está editado Está hecho Para poder leer En forma horizontal ¿No es cierto? De arriba hacia abajo Como se suele leer Las poesías ¿No es cierto? Los distintos textos De poemas Así que Para seguir compartiendo Y conociendo A Sebastián González Les recomendamos Anotaciones sobre un cuerpo Y los invitamos A seguir disfrutando De esta segunda temporada Del sonido de las hojas Con nuestro próximo episodio Muchas gracias Por acompañarnos Música ¡Gracias! ¡Gracias!